¿Qué es un hombre identificado como Arturo Macarro Gutiérrez? La pequeña fue abusada el pasado 28 de octubre, y fue denunciado a la policía por la abuelita de la niña, según algunos medios estadounidenses. El acusado y presunto culpable negó cualquier tipo de responsabilidad, sin embargo, la hija confirmó que su papá la había lastimado después de bajarse los pantalones frente a ella. Algunos medios detallan que la madre de la niña tiene una relación desde hace varios meses con Arturo Macarro. ¿Qué es un hombre identificado como Arturo Macarro? ¿Qué puede tener graves consecuencias de no ser tratada a tiempo y más en una niña? Tras la denuncia, el padrastro de la niña fue arrestado el pasado 2 de noviembre, después de un pequeño altercado con la policía, pues según Newsweek, un equipo de SWAT ingresó a la residencia, lanzó gas lacrimógeno y descubrió que el inculpado estaba escondido en el sótano. Luego de ser arrestado, el hombre fue sometido a un examen médico, que reveló es portador de la misma enfermedad sexual. De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, la gonorrea es una infección causada por una bacteria de transmisión sexual que puede infectar tanto a hombres como a mujeres. Familiares de la menor exigen a las autoridades que tomen cartas en el asunto y que se haga justicia. Con información de noticias ya y diario Trone, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.